¿Alguna vez te has parado a pensar de dónde proviene lo que compramos? En el sistema en el que vivimos, la gente compra sin reflexionar previamente. Compramos por comprar. Nos gastamos el dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos. Pero lógicamente, todas nuestras acciones tienen consecuencias. Además, detrás de todo nuestro consumo se encuentra gente explotada laboralmente. Países subdesarrollados, donde hay gente cobrando entre 45 y 90 euros al mes por una jornada completa. En cambio, en nuestros países ricos se puede cobrar 1000 euros al mes, también por una misma jornada completa. Esta es la realidad. Afróntala.